Coincidiendo con la celebración de la Exposición Universal de Barcelona, Daudí era ya un arquitecto codiciado que poco antes había empezado la construcción de la cripta de la Sagrada Familia. Pese a estar embarcado en proyectos de gran envergadura, el interés por el trabajo y su devoción religiosa hacían que aceptara trabajos modestos, como el convento y colegio de las Teresianas, en San Gervas y de Casoles. Daudí hereda del anterior arquitecto los cimientos y apenas 80 centímetros de muro, y acepta las condiciones de Usó, una austeridad presupuestaria acorde con el voto de pobreza de la congregación y opuesta a la opulencia de los proyectos que le encargaba Eusebio Huel, su mecenas. Pese al rigor presupuestario, el artista no renuncia a sus imaginativas ideas constructivas y consigue diseñar una obra marcada por el simbolismo, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. El artista rehizo el proyecto nada más empezar, manteniendo los cimientos ya terminados y convirtió lo que era una sencilla construcción en una obra primordial de la arquitectura, sin alterar el volumen ni el perfil de la planta. El arquitecto se limitó a trabajar imaginativamente la sección del nuevo edificio, creando patios por los que entra la luz natural. Si el padre Enrique de Usó, fundador de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, no hubiera contratado los servicios de Gaudí, los terrenos probablemente hubieran acabado acogiendo un edificio anodino sin demasiada historia. Los planos que diseñó el arquitecto Trabal preveían una convencional planta rectangular con tres naves de similares dimensiones y unas fachadas de estilo medievalista. Para el Colegio Teresiano de Barcelona, Gaudí proyectó un edificio de planta rectangular, con bajos, tres pisos y cubierta transitable. En las fachadas, enmarcó los muros de piedra con hileras de ladrillo y rompió la continuidad de los ventanales resultado de una deliberada repetición modular con dos cuerpos adosados centrados, el pórtico, en la fachada principal, y las dependencias de los servicios, en la posterior. Las almenas que rematan la fachada del Colegio Teresiano de Gaudí y los pináculos que culminan las torres de los cuatro ángulos dan un aire medieval a la obra, reforzado con la celosía mudéjar del pórtico y la verticalidad de los ventanales. A fin de compensar la sencillez de los materiales, el artista jugó con constantes cambios de plano para lograr notables efectos de luz y sombra. Muy proclive a dar un sentido a la decoración de sus proyectos, Gaudí incluía en ellos numerosos simbolismos de carácter laico, relativos al lugar de edificación, a la identidad del promotor, a la historia local o según el caso a los emblemas del catolicismo. Los muros y detalles constructivos del Colegio Teresiano son especialmente densos, a causa del influjo de la obra de Santa Teresa en el arquitecto, quien sin duda admiró la imagen de la santa que el gran artista renacentista italiano Gian Lorenzo Bermini talló para la iglesia de Santa María de la Victoria, en Roma. Muestras de esa propensión al uso de simbolismos son el uso masivo de la, t, de Teresa entre las almenas y en la forma de los picaportes, el empleo del monograma JHS, Jesús, Salvador de Hombres, en la fachada o la alegoría del Monte Carmelo en la verja. Gaudí aprovecha las capacidades portantes del arco catenario en todos los espacios interiores del Colegio Teresiano. En la planta baja, las formas parabólicas de dichos arcos quedan truncadas por la cubierta, convirtiéndose en una estrecha sucesión de ménsulas de ladrillo sólo interrumpidas por los extremos del corredor. En la primera planta del colegio, en cambio, los arcos describen la trayectoria completa, creándose un juego de luces y sombras que se cuenta entre los mayores logros del arquitecto en el campo del tratamiento de la luz natural. Para esta obra, la propiedad disponía de recursos bastante limitados, todo lo contrario del caso del Palau Güell, obra que Gaudí comandaba paralelamente. Sin embargo, resulta admirable lo que un arquitecto de su talento logró con el dominio de una tecnología tradicional basada en el uso del ladrillo y la piedra. Gaudí concibió el colegio como un original castillo neogótico, con una fachada que combina la mampostería y el ladrillo con un notable resultado estético. La incorporación de símbolos religiosos es la nota dominante, con anagramas de Jesucristo, escudos carmelitanos y cruces de cuatro brazos en las torres de los ángulos. En la fachada también están presentes los tradicionales arcos parabólicos, en concreto en las ventanas y en el porche de acceso, este último cerrado con una elegante reja de hierro forjado. El resultado del interior fue sorprendente, especialmente en los pasillos y en el vestíbulo principal de la planta baja. El arquitecto investigó y profundizó en el espíritu de la orden teresiana para cumplir el encargo de una forma mejor y, fruto de esta actitud, el edificio logró una imagen sobria y recluida. Al modo del castillo interior que entronca con la espiritualidad de esta compañía. La ornamentación está presente de forma mínima, austera y funcional, haciéndolo con normalidad en los elementos estructurales y cerramientos. Aquí, Gaudí se adelanta unos años a la idea de un maestro del movimiento moderno, Mies van der Rohe. La relación de Gaudí con el padre Usó, que en 1993 sería canonizado y convertido en santo, fue bastante terrenal. El artista tuvo que imponer en numerosas ocasiones su criterio por encima de las exigencias y la concepción del edificio que tenía el fundador de las teresianas. Las disputas entre ambos hombres, de carácter fuerte, se habían resuelto más de una vez con el arquitecto enviando al religioso a decir misa e instándole a que dejara los detalles de la obra para él, que por algo le habían escogido y le pagaban. Pese a las puntuales desavenencias, su alianza dio como fruto un maravilloso edificio conventual y escolar que, bien conservado por la comunidad teresiana, hoy todavía puede admirarse. Fue una lástima que, posteriormente, no hubiera acuerdo entre Gaudí y la propiedad a la hora de proyectar una nueva capilla anexa, ya que el arquitecto no entendía que no quisiera abrirse al público. La actual, de estilo neogótico, es obra del maestro Gabriel Borrell y Cardona. El Colegio de las Teresianas es una obra fundamental para entender a Gaudí. Igual que el Período Azul de Picasso es fundamental para entender el cubismo, el Período Neogótico de Gaudí es clave para entender el modernismo. El Colegio de las Teresianas es clave para entender el modernismo.